Lo que se ha desarrollado es un molde, una base para un sol, otro molde para el dos soles, otro molde para tres soles. Soy Luis Úrculo, artista visual y trabajo desde Madrid y en la Ciudad de México. Por haber estudiado arquitectura y luego haberme dedicado a otra disciplina, siempre he estado trabajando de una manera muy tangencial y periférica. He sido un trabajo primero de observación, de hacer una lectura, como un safari, sobre cuál había sido el desarrollo, no solo del anterior, sino como todo el lenguaje de Repsol desde tiempo bastante más atrás, para ir entendiendo cuáles habían sido los pasos, las evoluciones y a partir de ahí tomar decisiones. Y luego trabajar sobre una estrategia. Por un lado, obviamente hay una parte visual que pertenece a mi lenguaje, que es la manera en la que yo dibujo, de representación, de abstracción y de significación. El objeto galardón es un objeto que levantas. Estaba muy claro que el objeto que podíamos hacer era un sol. Lo que se ha desarrollado es un molde, una base para un sol, otro molde para el dos soles, otro molde para tres soles. Va creciendo, que esa es la primera diferencia, que es la del volumen o del tamaño, y la segunda es visualmente van teniendo unas variaciones entre unos y otros. Son piezas que voy a hacer a mano. La idea del proyecto era entregar un original a cada uno de los galardonados. Todos van a ser muy parecidos, pero son distintos. Y es como si intentara reproducir el mismo dibujo, pero 50 veces, o 20 veces, o 5 veces. Yo tampoco había hecho un trabajo relacionado con la gastronomía, entonces sí me interesaba primero por un nuevo ámbito, que es trabajar desde una comunicación de lo gastronómico. Ya solo ese nuevo espacio ya me interesaba, esa parte como colaborativa. O sea, no es un trabajo 100% libre, digamos, como puedo hacer mi trabajo como artista, en una galería en la que yo desarrollo un proyecto. Cuando empecé a preguntar sobre talleres cerámicos, el taller cerámico que me podía asistir y desarrollar la producción, y el lugar donde nos podían hacer las cajas a medida era en Murcia. En Murcia ha sido como el gran descubrimiento. También la elección del material, cuando yo propuse la cerámica, pareció muy acertado también por esa conexión con la gastronomía. Que al final el material cerámico es el material más común y el soporte sobre el que se presenta, como se fará el canvas, el lienzo, sobre el que se presenta siempre cualquier pieza gastronómica, el proceso del galardón, en tantos lugares, gestionándolo desde Madrid, produciendo desde Murcia, luego transportando a San Sebastián. Al final vamos a hacer como un triángulo mágico entre Madrid, Murcia y San Sebastián, que jamás hubiera pensado que se iba a producir algo así.